Si sos estudiante, quedate que acá tenés una oportunidad. El Banco Provincia está dando préstamos a estudiantes de 29% de tasa nominada anual. ¡Hasta 2 millones de pesos! Por lo que estuve viendo el costo financiero total es de 41%, pero teniendo una inflación de un 110% anual, no pasa nada, se licúa. Así que con esa plata podés hacer lo que quieras, hasta un plazo fijo y te sale rentable.